No, los aliens están atacando, what? Los aliens están atacando A ver, no es en mi casa Oh si, mira, se están llevando la What? Se están llevando, miren la casa Se llevó todo, oh, hasta el pasto No manche Hola, que tal amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Amigo Razerge y les traigo un nuevo Gameplay y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo Juegito que me recomendaron en los comentarios Llamado Horror Efit Hosing Así es, y pues de que trata Bueno, parece que en este juego tenemos Que sobrevivir lo que es dentro de esta Casita, bueno, en este pequeño espacio En el que aparecemos No podemos brincar hacia otra casa, tenemos que estar Simplemente aquí en este lugar Y también ir leyendo los mensajes que aparecen En la parte arriba, a ver What? No sé que sea eso, oh, rayos ¿Qué pasó? Me salió una cara y miren Esta cara no sé de que sea ¿Qué rayos? Bueno, sí, les decía Que empiezan a pasar cosas muy extrañas Y van a aparecer Eh, eh, que dice Oh, eh, dice Has tenido una nueva casa En el material Oh, tenemos una nueva, este Un nuevo material para ponerle a la casa Bueno, parece que hay un piso de hielo No sé si sea bueno tocarlo Mejor no Voy a dejar medio cerrado esto Y bueno, vamos a esperar a que pase otro evento A ver qué sucede Eh, dice un jugador Ha comenzado aquí Oh, rayos que está en inglés Y pasa muy rápido Un misterioso punto Ha agradado a un jugador O algo así Oh, no, no, uy Rayos me resbalo, eh Me resbalo A ver, ¿qué es esto? A ver si tiene como huevos de pascua ¿Qué rayos? Bueno, ¿quién sabe? A ver, yo me quedo mejor en la casita Eh, a ver Alguien se ha vuelto invisible A ver, ¿quién se ha vuelto? Uy, uy, rayos Alguien se ha vuelto invisible No, rayos, rayos No, no, uy, no Uy, rayos, miren Mi piso Uy, mi piso se volvió invisible Creo que ya voy a caer No, mejor me quedo aquí Este, hay un asesino Ok, hay un asesino cerca No, vamos a cerrar esto ¿Qué tal si viene el asesino Y quiere meterse a nuestra casa? Eh, sí, ya sé que tengo la misión esta No, no, no Cierrate, cierrate Eh, va a salir aquí para cerrar Ah, ahí está, ya Ahora sí A ver, ¿y este punto qué? Ah, no sé Tiene ahí un punto morado Les digo que pasan cosas muy extrañas Bienvenido a mi mina Eh, dice que ¿Alguien qué? ¿Alguien está minando? No sé Eh, un jugador Este Creo que ha puesto algo en su casa O algo así Es que ya no puedo ver, amigos Y es que no puedo salir Porque lo más seguro es que me caiga Ok, ah, what? Me convertí en un piguino ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando acá? Un jugador tiene la fuerza O un escudo o algo así Algo ponía No sé A ver, eh Discóbrale Que puedes brincar al otro lado What? A ver ¿Puedo brincar? Sí Pero es que no puedo salir Porque ya no tengo afuera Afuera piso Me voy a caer No sé, amigos Pero Hoy Dice un jugador Eh, will dab Ok, ha hecho un dab Eh, bueno Esperamos Esperamos Eh, es tiempo de que Salgas afuera What? A ver Es tiempo de que corras Afuera O tú morirás Ok, ok Corremos Corremos Ah, what? ¿Qué pasó? Bien, ya estoy afuera Ah, miren, miren Eh, brinqué Brinqué estoy en el techo Oh, miren, miren Qué bien, qué bien Ya estoy afuera, sí Eh, a ver Dice Solo debes de tener La caída Ok A ver, creo que puedo llegarse ya Oh, sí, miren Aquí estoy Oh Estoy arriba de esta casa Vamos a esperar aquí A que pase el tiempo A ver A ver qué sucede No sé Oh, creo que tengo que llegar por allá, no Miren, así Oh, no No, me caí No puede ser Ah, rayos No Eh, respawn Eh, me puse ahí una Una pantalla como de Minecraft Rayos, no Morimos ¿Cómo es posible esto? Miren, está ya nevando En la casa donde estábamos Uh Ya casi ganábamos, eh Nada más quedaban dos jugadores Oh, rayos Bueno, vamos a esperar la siguiente ronda Y a ver A ver qué nuevas cosillas van a pasar Bueno Ya comenzamos Y miren Hay casas aquí con huevos de pascua Sí, hay muchos huevos de pascua Voy a dejar una puerta abierta Por si tenemos que entrar Eh, a ver ¿Qué había hecho eso? Oh, me volví invisible What? ¿Qué rayos está pasando? No lo sé A ver Dice que ha salido una tienda O algo así Oh, sí, miren Ahí está la tienda Bueno Eh, a ver Ah, no Es que pasan muy rápido los mensajes No, no alcanzo a leerlos Y estaba en chiquito Eh, somebody is an elf Ok, ya soy un elfo Miren Soy un elfo invisible Un elfo mágico Oh, rayos Miren Es subido arriba de su casa What? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo para subirse? Uh, no sé No sé A ver Eh, dos jugadores Van a entrar en duelo Ok Ah, sí, mira Está allá Están peleando Se hizo una pequeña arena ¿Qué rayos pasa con este juego? No sé Está muy raro, amigos Muy raro A ver Quiero llegar Hacia allá arriba ¿Se puede llegar? ¿Al techo? Oh, no No, no puedo No sé De seguro A ese le dieron Como salto especial O así Eh, un jugador ¿Qué dice? Creo que fue el que ganó, ¿no? Me pregunto que se muere Le queda muy poquita vida Eh, dice que Una fábrica Oh, qué rayos Ahora me pusieron Una, este Computadora Eh, dice un jugador Ah, improvisar una casa O algo así Ah, miren, miren Está allá uno volando ¿Quién sabe qué está haciendo? ¡Miren! Ya se convirtió en pingüino Y ya tiene espada Eh, developed frostbite Uy, creo que viene una tormenta Creo que sí A ver Un jugador Oh, qué pasó No sé, amigos Es que Pasan cosas muy raras No, no tengo ni la más mínima idea Ya se cayeron Ah, se cayeron los dos Creo que ya más quedamos dos, eh Queda él y yo Oh, qué bien, qué bien A ver Eh, Ifrin más Lazar What, qué es eso No sé Ah, miren, le pasó eso Le salió la carilla esa Me había salido antes Y miren, amigos Se aventó Se aventó Creo que ganamos, eh Oh, sí, ganamos Ganamos Fuimos Fuimos los últimos En sobrevivir Aquí me puso You win Y pues bueno Creo que ya me desbloqueó La casa De color azul Es que cuando entré Me puse el mensaje Que si ganaba una partida Ah, hola, miren Aquí anda un suscriptor Vamos a decirle Hola A ver, hola Ah, le iba A escribir Hola Ahí está A ver Aquí Andamos Jugando Ahí está Eh, jeje Bueno, a ver A ver Qué va a pasar ahora Hay que esperar Ah, a raíz Me está picando la nariz No No, que no me pique Tienes que estar atentos Esto es igual Voy a dejar una puerta abierta Dice Un meteorito va a caer Oh, un meteorito Oh, va a caer un meteorito ¿Ya cayó? No sé Oh, sí, miren Cayó Cayó acá el meteorito Y sí sobrevivió No manche Le destruyó su casa Ahora ya no tiene Por dónde quedarse A ver Eh, ok Dice que a un jugador Creo que le subió la vida Al máximo O algo así Oh, bajó una araña ¿No? ¿Qué es esto? Ah, no sé Una calabaza Sí, es que tiene ahí Como mascotas Que andan volando Una Un muro de seguridad Ha aparecido Oh, miren Se están caminando ahí Como cárceles Es muy extraño esto Wanna Sprite Canberry Ah, no sé Qué sea eso Ok Bueno, ya espero Esperamos, esperamos Me da miedo caerme Es que está Esto a la orillita Un misterioso Poción Ah Ok Ha aparecido una poción Rara Eh, no sé quién la tenga No la tengo yo No, no la tengo Alguien ha tenido Máximo de HP Eh, hay un virus Ok Que se está apareciendo Todas las víctimas No, vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar Que no se meta el virus No, los aliens Están atacando What Los aliens Están atacando A ver No es en mi casa Oh, sí, mira Está, está Se están llevando La What Se están llevando Miren la casa Se llevó todo Oh, hasta el pasto No manche No manche No, nos quedamos adentro Entonces mejor Aquí me quedo Aquí me quedo Tengo que sobrevivir Tengo que ganar Vamos Zumbine Ok, alguien se ha convertido En un elfo Bueno, ya le vamos Encontrando ahí este En los comandos A ver Bueno, cómo son las teletras Sí, miren Este se convirtió En un elfo Eh, un jugador Necesita Finger Spinger Ok Parece que a alguien Le salió un Un Spinger Una de esas cosas Que giran Ah, creo que lo tiene este Lo tiene este en la mano Creo que sí A ver, un jugador Necesita Eh, sí, sí Ya sé, ya sabemos Ok, el piso ya se me puso De hielo Ok, ya Ya no puedo salir A caminar así normal Eh, un jugador ¿Qué? Oh, ya no leí Ah, rayos, miren Guau, de esa cara Qué rayos Se me ha deformado Ah Se me puso así horrible Eh, a ver Oh, no, no, no Uy, casi me caigo Casi me caigo Un meterito va a caer Oh, no Cerramos A ver En qué parte va a caer El meteorito No lo veo No lo veo No lo veo Uy, uy, uy A ver No sé, no sé Uy, que me cayera Mi meteorito No voy a poder esquivarlo Bueno, eh Afuera de Un sniper Ok, hay un sniper Dice Mejor me quedo Dentro de la casa Eh, Smurder Hay un asesino En The Lose Ok Y este mensaje Inocente Soy inocente Vale Eh, eh, eh No, no, no No, no, no Ahí va, ¿qué? Ahora, ¿qué se supone Que tengo que hacer? Ah, me puso que era inocente Eh, ¿qué dice? Hola Razer Soy tu amigo Juan Sí, aquí andan los suscriptores Bueno, ustedes no pueden ver Los mensajes Porque estaba tapando Ahí la cámara Pero por aquí andan Unos suscriptores Que también están jugando Hola, hola Hola a todos Hola Hola, bro Vamos por el millón Sí, vamos por el millón Sí Vamos Por el Millón Ahí está A ver ¿Cuánto falta? 27 segundos 27 segundos Y ya casi Estás grabando A ver Le voy a decir Sí Le podemos Ya casi se acaba el tiempo 15 segundos Oh, no Ahí está el asesino No Ay, ya Ya Miren Casi me mata No, no, no ¿Qué rayos? No, no, no El asesino Me va a matar No, no, no Uy Brinco, brinco No Rayos, no Uy Ah, ya Sobreviví 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 Bien Sobreviví Oh, bien Ya, le cierro la puerta No, no entres Vale Ya, sobrevivimos Sí, me desmayo ¿Qué están poniendo ahí en el chat? A ver ¿Qué pasó? Look a penguin Dice que mira el pingüino A ver, ¿dónde está? Está el pingüino Pingüino No veo ningún pingüino No ¿Quién sabe cómo le hacen para subirse allá arriba? Miren ¿Qué rayos? Oh Bueno, amigos Creo que Ya va a terminar esto, ¿no? Dice Está en A shop Ok, va a aparecer otra tienda Ahora sí está tardando esta partida, eh Está tardando demasiado Necesitas un jugador para Para encontrar un finger spinner Sí, ya lo tengo Oh, mira, tengo un sniper Tengo un sniper Y no puedo disparar A ver Oh, sí, sí Sí disparo Eh, un jugador Christmas early Creo que nos ha deseado Feliz Navidad Algo que sí No sé No sé, no sé A ver Voy a quitarme esto Y cierro las puertas Bueno Ya tardamos aquí mucho Y no veo que pase otra cosa Tengo un jugador aquí encima de mi casa Una misteriosa poción Ha aparecido Eh Bueno Eh Dice que Homeless Dice que hay un vagabundo La casa está hecha de Materiales muy baratos Uy, no, no, no Uy, no No Mi casa Mi casa se cae Ah Rayos No Se cayó mi casa Se cae Se cae Se cae Ay, no Esto me va a costar más Miren, miren Si es una pequeña puente allá Uy Eh, ¿me paso? ¿Cómo ven ustedes? ¿Me caeré? No lo sé No lo sé Dice Somebody Reborn Bonnie Ah Se convirtió en un conejo Se convirtió en un conejo Miren Oh, si puede pasar, miren Pasamos Pasamos de una vez Sí Eh, a ver Vamos a abrir la casa Ya tenemos nueva casa, miren Una casa navideña Bueno Esto ya está poniendo muy interesante Un jugador tiene doble de experiencia Y A ver, ¿qué dice? Misión completada Tú tienes una nueva ormanenta Bueno, ya me dieron un ítem Ya miren aquí el emblema, miren Ya lo tenemos aquí abajo Eh, mira afuera Del sniper ¿Un sniper? Ay, miren, ya tengo un trofeo Tengo un trofeo Eh, miren Eh, a ver Sniper Sí, ahí está el sniper Ya lo tenemos Eh, ok Dice que debo ir hacia abajo O sea, ¿dónde? Oh, no sé No sé ¡Miren un pastel! ¿What? Aparece un pastel Ya me lo comí Agarré el pastel Bueno Bueno, ¿cuándo se supone Que va a terminar esto? Porque ya Como que ya ha tardado mucho, ¿no? Bueno, entonces siquiera Este piso no se resbala A ver Bienvenido a la mina Min diamantes Ok, debo minar Min diamantes Pero no tengo un pico Eh, dos players Ok, dice que Oh, ya vamos a pelear Ya vamos a pelear Oh, no, no, no A ver, ¿dónde está mi espada? Aquí está mi espada Ya, 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 ya Ya tengo Ya tengo espada Ok, ya está No, 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 no Tengo que ganar Tengo que ganar Sí, 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 sí Vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que ganar Tengo que ganar Ah, rayos, rayos, rayos No, no sé cómo Oh, gané, amigos Gané Derroté al enemigo Sí Eh Ganamos, amigos Ganamos Nuestra segunda partida Fue un duelo A cuchillos Bueno, más bien Un duelo con espadas Y bueno, amigos Pues creo que ya Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo gameplay De este jueguito Que bueno, está muy raro Pasan cosas muy locas Eh, cambian Ahí los escenarios Se destruyen Nos volvemos invisibles No, está muy loco Este juego Y bueno Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También escríbanse al canal Y recuerden Activar la campanita Las notificaciones Para que les llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy Amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau